Muy bien, chicos. Primeramente, buenos días con todos ustedes, esperando que todos se encuentren bien en casa, ¿ya? Recordarles que tienen que cuidarse bastante, ¿ya? Tenemos que cuidarnos bastante. Bueno, realmente es una alegría volver a reunirme con ustedes y poder seguir trabajando, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos a continuar el trabajo con el tema que está programado para el día de hoy, que va más que todo relacionado a la función ALCOI y a la función ALDEID, ¿ya? Entonces, para esto nos va a ayudar en la lectura del desempeño Daniel Aparicio. Daniel, ayúdame, por favor, con la lectura del desempeño. Daniel, ¿estás ahí? Daniel. A ver, no está. Jocelyn. Jocelyn, ¿lo escuchas? Sí. Ayúdame con la lectura del desempeño, por favor. Propone, fundamenta, sobre las propiedades físicas y químicas de los aldeídos. Procedimientos que le permitan observar, manipular y medir las variables y el tiempo por emplear. Las medidas de seguridad, herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos, cuantitativos y el margen de error. Estos procedimientos también le permiten prever un grupo de control para confirmar o respetar la hipótesis mediante el uso de las... Muchas gracias, Jocelyn. Entonces, en conclusión, lo que vamos a poder o lo que vamos a lograr nosotros al terminar la sesión es que cada uno de nosotros vamos a poder explicar algunas propiedades físicas y químicas de los aldeídos. Más que todo, vamos a aprender a nombrarlos, a reconocer y a nombrarlos, ¿ya? Pero para esto es necesario que nosotros primero podamos entender esta primera función en referencia a los alcoholes, ¿ya? Porque básicamente va a ser nuestra guía para que nosotros podamos nombrar y formular cualquier otro tipo de compuesto orgánico oxigenado, ¿ya? Porque los aldeídos también son compuestos orgánicos oxigenados, tal como vimos la última clase que trabajamos, ¿no es cierto? Dentro de los compuestos orgánicos oxigenados tenemos a los alcoholes, al ácido carboxílico, a los aldeídos, a las cetonas, a los éteres, a los ésteres. Tenemos inclusive ahí también, tenemos también ahí a, bueno, los ácidos carboxílicos que ya lo mencioné, ¿sí? Como compuestos orgánicos oxigenados que se caracterizan porque en su estructura van a presentar por lo menos un átomo de oxígeno, ¿ya? A eso se denomina como compuestos orgánicos oxigenados, ¿ya? Entonces empezamos. Antes de desarrollar y definir la función química de los alcoholes, tenemos que entender primero qué es una función química, ¿ya? Tenemos que entender primero qué es una función química. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver que se denomina función química a todo un grupo, ¿ya? A todo un grupo de cuerpos que tienen un conjunto de propiedades comunes. Y que estas propiedades en común nos van a permitir reunirlos en una sola familia. Por ejemplo, ¿ya? Acá vamos a ver que estas funciones orgánicas o la función en sí, Más que todo va a presentar o se va a definir por el grupo funcional característico. ¿Quién es el grupo funcional característico? Efectivamente es el conjunto de características o propiedades que van a presentar ciertos, ciertos compuestos que nos van a permitir agruparlos en una determinada familia. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, el grupo funcional es la presencia del OH, ¿sí? Si nosotros tenemos compuestos orgánicos que en su estructura presentan un OH, entonces vamos a poder reunirlos en una sola familia que son los alcoholes, ¿ya? En el caso de los ácidos carboxílicos también lo mismo, tienen su grupo funcional. En el caso de los aldeídos, las cetonas, cada uno de ellos tiene un grupo funcional característico que nos permite reconocerlos y agruparlos, ¿ya? Entonces, con esta indicación, con estos conceptos, vamos a poder trabajar el primer grupo funcional que corresponde a la función alcohol, ¿sí? A la primera función orgánica que son la función alcohol. El grupo funcional característico de los alcoholes, como vemos aquí, es un radical, un radical alquílico, ¿no es cierto?, que va a estar unido a un OH, a uno o más OH, pero la idea es que está unido al OH, o haya la presencia del OH en la estructura, ¿ya? A ver, Wyoming, ayúdame con la lectura, por favor, de los alcoholes. Son compuestos y los moléculos que tienen el grupo funcional oxidrino, OH, enlazado a un átomo de carbono saturado, carbono con el láser simple, a diferencia de los hidróxidos metálicos como el hidróxido de sodio. El OH se fija al átomo de carbono mediante un láser equivalente y no iónico, por lo tanto, los alcoholes no se desasocian o ionizan en agua. Ya, muy bien, muchas gracias, Soli. Entonces, como vemos, ¿ya? ¿Cómo es que yo reconozco un alcohol? Primero, nos dice ahí, los alcoholes son compuestos cuyas moléculas contienen un grupo funcional. ¿Y quién es este grupo funcional que los va a caracterizar? Es el grupo funcional oxidrino, es decir, el OH. Y además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ya, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este oxidrilo tiene que estar enlazado a un átomo de carbono saturado. Ya, tiene que estar enlazado a un átomo de carbono saturado. ¿Qué quiere decir? A un átomo de carbono saturado. A un átomo que va a presentar sólo enlaces simples. Ya, a un carbono que solamente va a presentar enlaces simples. Solamente va a presentar enlaces simples. Ya, esto haciendo referencia o haciendo diferencia, ¿no es cierto? Al caso de los hidróxidos que son compuestos inorgánicos, como el hidróxido de sodio. Ya, vamos a ver que el OH de los hidróxidos son iónicos. Ya, son iónicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el oxígeno es no metal, el hidrógeno es no metal, y el sodio acá es un metal. Entonces, el tipo de enlace que va a existir entre ellos va a ser un enlace iónico. Ya, cosa que no pasa, cosa que no pasa en los alcoholes. Ya que si este OH se está uniendo al carbono, el carbono es un no metal. El oxígeno es otro no metal, y el hidrógeno es otro no metal. ¿Qué tipo de enlace se va a formar entre ellos? Enlace covalente. Ya, enlace covalente. ¿Cómo se forma enlace covalente y no se forma enlace iónico en los alcoholes? Entonces, los alcoholes no se van a disociar o se van a ionizar en agua. Es decir, no van a liberar hidróxidos. No van a liberar OH. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de los hidróxidos. A diferencia de los hidróxidos, que sí lo hacen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocemos estructuralmente a un alcohol? ¿Cómo reconocemos la estructura de un alcohol? ¿Ya? ¿Cómo reconocemos la estructura de un alcohol? ¿Ya? Entonces, primero, nos dice que para que nosotros definamos que una estructura le corresponde a un alcohol, primero, ¿qué debe de tener la estructura? Nos dice. ¿Qué debe de tener? ¿Qué debe de tener en la estructura, chicos? Acá lo he subrayado. ¿Qué debe de tener? Lo he resaltado. La presencia de OH. OH. Muy bien. Analizamos esa estructura. ¿Tenemos OH en la estructura o no? Sí. Chicos, ¿tenemos o no OH en la estructura? Sí. Sí. Muy bien. Primer criterio. Ahora, el segundo criterio nos dice este OH, este oxidrilo, tiene que estar enlazado a un átomo de carbono saturado. ¿Y quién es este átomo de carbono saturado? Es decir, este carbono solamente debe de presentar enlaces, enlaces simples. ¿No es cierto? Solamente debe de presentar enlaces simples. Ah, ya. Veamos aquí. Este OH está enlazado a un carbono. Sí, está enlazado a un carbono. Y este carbono, ¿qué tipos de enlaces presenta en su estructura? ¿Qué tipos de enlaces presenta en su estructura? Chicos, ¿cómo son estos enlaces? ¿Ah? Simples. Simples. Ah, ya. Como todos los enlaces de este carbono son simples, este es considerado como alcohol. Este es un alcohol. Ya, ahí tenemos. Es alcohol. ¿Ya? Muy bien. Cosa que va para, que se va a diferenciar a las otras estructuras que vamos a ver. Veamos. ¿Aquí tenemos OH o no? Chicos. Sí. Sí. Tenemos OH. ¿No es cierto? Tenemos OH. ¿Verdad? Pero este OH está unido a un carbono. Y este carbono, ¿qué tipo de enlaces presenta? Doble. Enlace doble y enlace simple. Ah, ya. Por ese detalle, por ese detalle no lo consideramos como alcohol. No es un alcohol. Porque la condición es que este carbono, donde se enlace el OH, debe de tener solamente enlaces simples. ¿Ya? Debe de tener solamente enlaces simples. Debe ser un carbono saturado, como dicen. ¿Ya? Muy bien. En el segundo, en el tercer caso, vean acá. En el tercer caso. ¿Tenemos OH en la estructura o no? Chicos. Sí. Tenemos OH. Sí. Muy bien. ¿Y este OH a qué tipo de carbono está unido? ¿Cómo son los enlaces que presenta este carbono? Triple y triple. Simple y doble. Simple y simple. ¿Ya? Simple y triple. Vean. Simple y triple. Y va en contra a lo que nos dice la teoría para ser considerado un alcohol. Vean acá. ¿No es cierto? Este enlace triple. Este enlace triple. ¿Sí? Entonces, ve en contra. Entonces, no es considerado un alcohol. Es más, no existe esa estructura. ¿Ya? No existe esa estructura. ¿Ya? Muy bien. En el siguiente. ¿Tenemos OH en la estructura o no? Chicos. Sí, profe. Sí, tenemos OH. ¿Ya? Y además, además, vean, este OH está unido a un carbono. Sí. Pero recordemos que todos los carbonos de ese benceno, de este anillo bencénico, presentan alternancia de enlaces. ¿Qué quiere decir? Que este carbono, por un lado, va a tener un enlace simple y por el otro lado va a tener un enlace doble. Por la presencia de ese enlace doble, este deja de ser un alcohol. ¿Qué es entonces, profesor? Es un hidrocarburo aromático, que es el fenol. Y tal cual le hemos descrito las clases que correspondían a hidrocarburos aromáticos. ¿No es cierto? Es un derivado monosustituido del benceno. Es un hidrocarburo aromático. ¿Ya? Pero hay algunos libros, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Hay algunos libros, es más, y algunos libros de academia y todo ello, que lo consideran como alcoholes. Que no deberían de hacerlo, pero lo consideran como alcoholes. Pero nosotros, para poder definir a una estructura como alcohol, tenemos que tener en cuenta esos criterios. Primero, la presencia del grupo funcional oxidrilo. Segundo, ¿ya? Que ese oxidrilo debe estar enlazado solamente a un carbono, debe estar enlazado a un carbono saturado. ¿Qué quiere decir? Un carbono que tenga todos sus enlaces simples. No enlaces dobles, no enlaces triples. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Chicos, muy bien. Muy bien. Entonces, en la nomenclatura de los alcoholes, existen dos nomenclaturas. ¿Ya? Que las vamos a ver. La nomenclatura sistemática y la nomenclatura funcional. ¿Ya? La nomenclatura sistemática, que es la oficial o la IUPAC. ¿Ya? La cual nos dice, tenemos que enumerar la cadena carbonada. Bien. Tenemos que reconocer la cadena carbonada. ¿Ya? Y a esa cantidad de carbonos que tenga nuestra cadena carbonada, le vamos a dar la terminación all. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos carbonos tenemos aquí formando parte de esta estructura? ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos hay? Un carbono, ¿no? Un carbono, ¿no es cierto? Lo que viene del metano será, pues, el metanol. El metanol. ¿Sí? El algano, ¿no es cierto? Que es el metano. Un solo carbono. Entonces, le damos la terminación all, porque tiene o-h. Me indica que es un alcohol. Metanol. ¿Sí? Tenemos ahí el metanol. Ahora, el nombre de esta misma estructura. Tomando en cuenta la nomenclatura funcional. La nomenclatura funcional nos dice, antepones la palabra alcohol, indicas qué radical es y le das la terminación ico. ¿Ya? Entonces, vean, anteponemos la palabra alcohol en la nomenclatura funcional. Alcohol. ¿Ya? El radical será, pues, de un carbono será met. ¿No es cierto? De met. Un carbono. Met. ¿Ya? Y le das la terminación ico. Sería metílico. Alcohol metílico. El metanol o alcohol metílico. ¿No estamos de acuerdo aquí, chicos? ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué radical es este? Es el metil. ¿No es cierto? Por eso. El OH, ponemos acá, alcohol por el OH. El radical hay a etsel metil. Entonces, le doy la terminación ico. Alcohol metílico. Metílico. ¿Ya? Muy bien. En el segundo caso, por ejemplo, acá tenemos. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí, en esta estructura? ¿Cuántos carbonos tenemos? ¿Cuántos carbonos tenemos en esta estructura, chicos? Dos, dos, dos. Dos. ¿Ya? El alcano con dos carbonos, ¿cómo se llamaba? Chicos. El alcano con dos carbonos, ¿cómo se llamaba? Etano. Etano. ¿No es cierto? Si tenemos la presencia del OH, será, pues, etanol, un alcohol. ¿No es cierto? Etanol. Ahora, eso con la nomenclatura sistemática. Con la nomenclatura funcional. Anteponemos la palabra alcohol, ¿ya? El radical haya dos carbonos, es el etil, ¿ya? Y le doy la terminación hico, alcohol etílico. Alcohol etílico. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, creo que todo claro, ¿no es cierto? Nos dice que a partir de tres carbonos, existen isómeros de posición, ¿ya? Y nos dice que en una cadena carbonada, la prioridad la va a poseer. ¿Quién? El grupo funcional hidroxi. El oxidrilo. ¿Ya? El OH. Va a tener preferencia sobre las ramas. Va a tener preferencia sobre cualquier sustituyente. ¿Ya? Por ejemplo, en aquí. ¿Cuántos carbonos tiene nuestra estructura, chicos? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene nuestra estructura? Tres. Todos, chicos. Todos. ¿Cuántos carbonos tiene nuestra estructura? Tres. Tres. ¿No es cierto? Y además, el OH, vean, está enlazado al primer carbono. Vean. Aquí, en un extremo. ¿Ya? ¿Y a quién voy a dar prioridad? Voy a dar prioridad al carbono que está más cerca al OH o que tenga el OH. ¿Ya? Entonces, esto me da a entender, esto me da a entender que yo voy a enumerar esto de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Ya? Este carbono es el que está más cerca al OH. Este va a ser el carbono 1. Este será el carbono 2. ¿Y este será el carbono 3? ¿No es cierto? Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. El nombre, ¿cuál será? ¿En qué posición está el OH? ¿En qué carbono está el OH, chicos? En el 1. En el 1 será, pues, 1-propanol. ¿No es cierto? 1, 2, 3-propano. Como tiene OH, propanol. Pero, ¿en qué carbono está el OH? En el 1, 1-propanol. ¿No es cierto? En el segundo caso, vean, también tengo 3 carbonos. Pero en este caso, el OH, ¿dónde está? ¿Dónde está? En medio. ¿En qué carbono está? En el medio. Entonces, si yo voy para acá, va a estar a la misma distancia. Este será el carbono 1, el carbono 2. ¿No es cierto? ¿Ya? Este será el carbono 3. Ya está. Su nombre, 2-propanol. ¿Por qué? Está en el segundo carbono. Propanol, ¿por qué? Porque tengo 3 carbonos. 2-propanol. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a leer. Vamos a leer cuando tengamos isómeros de posición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo clasificamos? ¿Cómo clasificamos aquí a los alcoholes? Vamos a clasificar primero, tomando en cuenta la posición del grupo funcional OH, el grupo funcional oxidivo, en la cadena carbonada. Hablamos el caso de los alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. ¿Cómo es que se va a producir esto? ¿Cómo es que se va a dar esto? Vamos a verlo. ¿Ya? Vean. ¿Cuándo hablamos del caso de un alcohol primario? Cuando el OH, vean acá, el OH, se enlaza a un carbono primario. ¿Y quién es un carbono primario? Es aquel carbono que está unido solo a un átomo de carbono vecino, mediante un enlace simple. ¿Ya? Por ejemplo, acá, vean, tenemos este compuesto. ¿Ya? El OH está unido a este carbono. Y este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Chicos. Chicos. A un solo carbono. Y por enlace simple, entonces, es un carbono primario. Entonces, como es carbono primario al cual se está enlazando este OH, también este es considerado como alcohol primario. ¿Ya? En el caso del etanol, por ejemplo. ¿Ya? Carbono secundario. Lo mismo, vean. Este OH va a estar unido a un carbono, pero este carbono está unido a otros dos carbonos mediante el enlace simple. En otras palabras, el OH se está uniendo a un carbono secundario. ¿No es cierto? A un carbono secundario. Lo propio acá, vean. En el 2-propanol que vimos, el OH se ha unido a este carbono. ¿Qué tipo de carbono estructural es esto? ¿Qué carbono estructural es este carbono? Bueno, primario, secundario, terciario. Chicos. Secundario. Secundario. ¿Por qué, profesor, es secundario? Porque este carbono solo está unido a otros dos carbonos mediante el enlace simple. Sencillo. Entonces, el 2-propanol es un alcohol secundario, por ese detalle. ¿Ya? ¿Cuándo es un alcohol o cuándo hablamos de un alcohol terciario? Cuando el OH se une a un carbono terciario, pues. ¿No es cierto? ¿Y quién es un carbono terciario? Es aquel carbono que está unido a tres carbonos vecinos mediante el enlace simple. Como en el caso de este. ¿No es cierto? Tenemos. Este OH está unido a este carbono central. Este carbono es un carbono terciario porque está unido a tres carbonos mediante el enlace simple. Le vean. ¿Ya? Entonces, en el nombre tendremos 1, 2, 3. Será 2-metil-2-propanol. ¿No es cierto? 2-metil-2-propanol. Ya en este caso estamos leyendo inclusive con ramas. 2-metil-2-propanol. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocer nosotros experimentalmente la categoría de un alcohol? En esta lectura me va a ayudar, esto, Maffer. ¿Estás ahí? María Fernanda. Sí. Ayúdame en la lectura de cómo reconocer experimentalmente la categoría de un alcohol. Mediante el reactivo de Lucas, sin cloro 2, más hidrógeno cloro, a 20 y 30 grados centígrados. Se mide el tiempo en que aparece la turbiedad. Reactividad de alcohol, según Lucas, 3 grados, 2 grados, 1 grados. Ya, muy bien. Gracias. Gracias, Maffer. Entonces, vean, ¿cómo reconocemos nosotros experimentalmente la categoría de un alcohol? Si hablamos de un alcohol primario, de un alcohol secundario o hablamos de un alcohol terciario. Vamos a tomar en cuenta los siguientes. Mediante el reactivo de Lucas, en el cual utilizamos cloruro de zinc, más ácido clorhídrico, a 20 y 30 grados centígrados, se mide el tiempo en que aparece la turbiedad. Es decir, la reactividad del alcohol. ¿Ya? Y esta reactividad del alcohol, según Lucas, va en este orden. Primero, va a reaccionar ¿quién? El alcohol terciario. Luego, ¿quién actúa? ¿Quién reacciona? ¿Quién reacciona? Si primero reacciona el alcohol terciario, luego ¿quién reacciona, chicos? El secundario. El alcohol secundario. El alcohol secundario. Y finalmente, el alcohol primario. Ese es el orden de reactividad de estos alcoholes. ¿Ya? Ante cualquier reacción. Primero, va a reaccionar el alcohol terciario, luego el secundario y luego el primario. ¿Ya? Hay que tener en cuenta este orden de reactividad. ¿Ya? Este orden de reactividad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer una parte práctica. ¿Ya? En la pizarra. En la pizarra. Vamos a poner un ratito pa' dosis acá. Voy a poner unas ejercicios en la pizarra para poder reconocer cuáles son alcoholes primarios, cuáles son alcoholes secundarios y cuáles son alcoholes terciarios. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos ahí unos ejemplos en la pizarra, en el cual tenemos que, primero vamos a nombrar y luego vamos a reconocer qué tipo de alcohol es. Si es alcohol primario, secundario o terciario. ¿Ya? A ver. Trabajemos. Analicemos un rato. ¿Ya? Tratemos de dar el nombre y reconozcamos qué tipo de alcohol es. ¿Ya? A ver, trabajemos. ¿Ya, chicos? A ver. Se veía en la pizarra, ¿no es cierto? Chicos. Sí, profesor. Ya. Muy bien. ¿Cuál sería el nombre del primer compuesto? De este primer compuesto orgánico. ¿Cuál sería el nombre de este primero? De este primer compuesto. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? Octanol. ¿Cuántos carbonos hay? Ocho. Ocho. Muy bien. Vean, acá tengo uno más siete, ocho. Ahora, ¿por dónde empiezo a numerar? Se supone que tengo que numerar por el extremo más cercano a quién. ¿A quién? Ya. Entonces, este va a ser mi carbono, carbono uno. Y acá voy a tener el dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el ocho. ¿No es cierto? Entonces, ¿el nombre de este compuesto cuál será? Su nombre será, pues, ¿en qué carbono está el OH? ¿El OH, en qué carbono está? En el uno. En el uno. Entonces, será, pues, uno octanol. ¿Ya? Uno octanol. Ahora, ¿qué tipo de alcohol será? ¿Alcohol primario, secundario o terciario? Chicos, ¿qué alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es? Alcohol primario. Porque este OH se ha unido a este carbono. Muy bien. Y este carbono solo está unido a un carbono. Por este lado, enlace, por enlace simple. Entonces, va a ser alcohol, alcohol, alcohol primario. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, vean. En el segundo caso, ¿cuántos carbonos tiene la estructura? ¿Cuántos carbonos tiene la estructura? Chicos, ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos? Uno. Uno. Entonces, ¿cuál será el nombre de este compuesto? Metanol o alcohol metílico. Ya. Metanol o alcohol metílico. Muy bien. Nos ponemos sus dos nombres. Metanol. Metanol. ¿No es cierto? O su otro nombre es alcohol metílico. Muy bien. ¿Y qué tipo de carbono? Perdón. ¿Qué tipo de alcohol será? ¿El metanol o alcohol metílico? Primario. ¿Será primario, secundario, terciario? ¿Qué tipo de alcohol? Primario. Primario. A ver, analicemos. Este OH se está uniendo a este carbono. Muy bien. ¿Y este carbono se está uniendo a otro carbono más? ¿Tiene más carbonos para unirse? Chicos. No. Chicos. No. No. Ahora, la otra pregunta. ¿Este carbono es primario? No. Sí. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Para que yo diga que este carbono sea primario, este se tiene que enlazar con otro carbono. Y acá no lo está haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el caso del metanol o el alcohol metílico es un caso particular. ¿Ya? Es un caso particular. En el caso del metanol no es, y acá aclaramos, no es alcohol primario. Simplemente es un alcohol. ¿Ya? Pero no es ni alcohol primario, mucho menos secundario, mucho menos terciario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este carbono no es ningún tipo estructural. No es ni carbono primario, secundario, ni terciario. ¿Se entendió hasta aquí? Es un caso particular. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta aquí? Chicos. Muy bien. Ahora, aquí, ¿cuántos carbonos tenemos en la estructura? Dieciséis. 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 ¿Tenemos OH en la estructura o no? Sí, pero... No siempre, no siempre en un examen, ¿ya? Generalmente que eso lo van a aplicar, ¿ya? Ya sea para examen de admisión, etcétera. No siempre el OH va a estar así, separadito con un enlace. En muchos de los ejemplos, en muchos de los ejercicios que les pueden poner, también lo pueden incluir así. Pero, ¿qué me da a entender si yo veo el OH así? Que este OH está unido a este carbono. ¿Sí? Este OH está unido a este carbono. Muy bien. Tengo dieciséis carbonos. El primer carbono tendrá que ser, pues, el carbono que tiene al OH, ¿no es cierto? Este carbono es el que tiene al OH, entonces es el carbono uno, hasta acá tendré el carbono dos, tres, cuatro, cinco, hasta dieciséis. Muy bien. Ahora, ¿su nombre cuál será? Uno hexadecanol. Uno hexadecanol. Muy bien. Uno hexadecanol. ¿Ya? Uno hexadecanol. Ahora, ¿qué tipo de alcohol es este? ¿Qué tipo de alcohol será? Primario. Primario. Alcohol primario. Primario. Muy bien. Alcohol primario. Hay que entender primero eso, ¿ya? Muy bien. Aquí. ¿Cuál será el nombre? ¿Cuál será el nombre? De esa estructura. Chicos. ¿Cuál será el nombre de esa estructura? Dos propanol. Dos propanol, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos por acá o por acá, va a estar en la misma posición. Uno, dos, tres. El OH está unido acá, al segundo carbono. Entonces, su nombre va a ser dos propanol. También se le puede llamar, creo, isopropanol. Isopropanol también. Ahí, está bien. ¿Ya? ¿Ya? Dos propanol o isopropanol. Su otro nombre, ¿cuál sería? Alcohol. ¿Qué radical es este? Alcohol propanol. Isopropil. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de este radical isopropil o no? Su otro nombre sería alcohol isopropílico también. ¿Ya? Alcohol isopropílico. Ahora, ¿qué tipo de alcohol es este? Dos propanol o isopropanol o su otro nombre, alcohol isopropílico. Acá lo pueden decir. Alcohol. Alcohol. Isopropílico. ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es? Secundario. ¿Qué tipo? Alcohol secundario. Vean, el OH se une a este carbono y este carbono es un carbono secundario. ¿Por qué, profesor? Se está uniendo a dos carbonos vecinos mediante enlace simple. Ah, ya, entonces este es un alcohol, alcohol secundario. Muy bien, chévere. Aquí, ¿cuántos carbonos tengo en la estructura? Siete. Siete, ¿no es cierto? Acá tengo uno más cuatro, cinco, seis, siete. ¿En qué carbono me conviene que esté el OH? ¿Qué tipo de alcohol es? Chicos, ¿en qué carbono está el OH? En el 2. En el CO2. En el 2. Muy bien. El OH está en este carbono. Muy bien. Entonces, tengo que enumerar mi cadena. Si yo numero por este lado, sería carbono uno más cuatro, cinco, seis. Este sería el carbono seis. Si yo numero por este otro lado, sería carbono uno, carbono dos. Ah, ya, tengo que elegir siempre la menor distancia. ¿Cuál me conviene? Del lado derecho. Empezar por el lado derecho o por el lado izquierdo. Chicos. Derecho. Por mi derecha, ¿no es cierto? Entonces, carbono uno, carbono dos, seis, siete. Ya está. Entonces, ¿en qué carbono está el OH? ¿En qué carbono está? Dos. Dos. Epta. Heptanol. Heptanol. Ya, dos etanol. Ahora, ¿qué tipo de alcohol es? Secundaria. Alcohol secundario. Ya está. Alcohol secundario. Copien hasta ahí los nombres y el tipo de alcohol que es. Vamos a hacer otros ejercicios más. Ya, copiamos chicos, copiamos. A ver chicos, tratemos de dar nombre a estas estructuras. Ya, a estas otras cuatro estructuras. Ya saben, tenemos que dar el nombre y reconocer qué tipo de alcohol es. ¿Ya? ¿Sí? Ya chicos, ahora sí. Creo que ya va. A ver, atentos. Cuando nosotros vemos que ya hay presencia de ramas o ramificaciones, tenemos que seguir los mismos principios que cuando trabajábamos con los altanos. ¿Ya? Numeremos, tenemos que enumerar primero la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tendrá mi cadena principal acá? Chicos. ¿Cuántos carbonos tendrá mi cadena principal en esta primera estructura? Cuatro. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿No es cierto? Entonces, voy a enumerar siempre mi cadena principal por el extremo más cercano al OH. Es decir, por este lado, en este caso. Va a ser carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro. El extremo siempre más cercano al OH. Ahora, ¿qué radical, qué ramas tengo acá? ¿Qué ramas es este de aquí? Metil. ¿Qué ramas, chicos? Metil. 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 Entonces, ¿en qué carbono está el metil? En el tres. Tres, entonces era tres metil, vean. Tres metil. ¿No es cierto? Vamos a tener, ¿en qué carbono está el OH? Dos. Dos. Dos butanol. Butanol. Dos butanol, ya está, ya. ¿Qué tipo de carbón, de alcohol será? ¿Qué tipo de carbón, de alcohol secundario, de alcohol secundario, no es cierto? Alcohol secundario. Solamente está unido este carbono y ese carbono está unido a otros dos. Alcohol secundario. En este caso, en este caso, mi cadena principal, ¿cuántos carbonos tendrá? Cinco. Cinco. ¿Por qué lado voy a empezar? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Vean que el OH está en la misma, está en la posición central. Entonces, acá tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si yo empiezo en este sentido, vean, si mi OH está en la posición central, ya. Si yo empiezo en este sentido, ¿en qué carbonos tengo las ramas? Acá sí, ya recién voy a dar importancia a las ramas. ¿En qué carbonos tendría las ramas? Primer carbono, segundo carbono, carbono 2. Luego, 3, 4. ¿Cuántas ramas tengo en el carbono 4? Tengo 2. Entonces, 2,4,4. Si yo empiezo en este otro sentido, ya, yo empiezo a numerar por aquí, ¿en qué carbonos tendré las ramas? ¿En qué carbonos tendré las ramas, chicos? ¿Qué carbonos? Uno, dos. Dos coma dos. ¿Por qué dos coma dos, profesor? Porque hay dos ramas, pues aquí. Dos coma dos coma tres cuatro. Ahora, siempre tenemos que elegir la combinación menor, es como si estaríamos comparando números enteros. Doscientos cuarenta y cuatro y doscientos veinticuatro. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor? Doscientos veinticuatro. Doscientos veinticuatro. Entonces, elijo esta combinación y me olvido de la otra, ¿no es cierto? A esta no la voy a elegir. X. Entonces, enumero por este sentido. Carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco. ¿Cuál será su nombre? ¿Cuál será su nombre? Ya hemos numerado, ¿no es cierto? ¿Cuál será su nombre? Primero ramas, ¿qué ramas? Tres. Ah, no, dos. Ya. ¿Qué ramas está? Si quiere un carbono. ¿Qué ramas está? Vean, si tiene un carbono, ¿cómo se llama? Metil. Metil. Un carbono, un carbono, un carbono. ¿Cuántos? ¿Cuántos metil hay? Tres metil sería. Tres. Ya, entonces, vamos a poner las posiciones. Dos coma, dos coma, cuatro. ¿Cuántos metiles hay? ¿Cuántos metil hay, chicos? Tres. Tres, ¿no es cierto? Hay tres metil. Lo diríamos. Trimetil. Trimetil. Muy bien. Luego. ¿En qué carbono está el OH? Tercero. Ya. Tres. Pentanol. 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 ¿Sí? Tres pentanol. Ahora, ¿qué tipo de alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es? Ah, secundario. ¿Qué tipo de alcohol es, chicos? Secundario. Ya está. Sencillo. ¿Ya? Aquí. Aquí. ¿Cuántos carbonos tendrá en mi cadena principal? Para esta. Tres. Tres, ¿no es cierto? Será carbono uno, carbono dos, carbono tres. El OH está en medio. Su nombre será. ¿Cuál será su nombre? Este. ¿Qué rama es esta? Metil. Ya será dos metil. ¿Qué más? Dos propanol. Propanol. ¿Sí? Dos metil, dos propanol. Su otro nombre, ¿cuál sería? Su otro nombre sería. ¿Cuál sería su otro? ¿Cuál sería su otro nombre? Alcohol propílico. ¿Ah? No. Ese no es el iso. ¿Ya? Sería dos metil, dos propanol o simplemente sería también su otro nombre. Este es el radical terc. ¿No es cierto? El radical terc. Sería terbutanol. Terc butanol. ¿Por qué terc butanol, profesor? Como lo estoy leyendo como radical, ¿cuántos carbonos en total tengo? Cuatro. Terc butanol. ¿Ya? Terc butanol. Ahora, ¿qué tipo de alcohol será? ¿Qué tipo de alcohol será? Chicos, ¿qué tipo de alcohol será? Mira, este OH está unido a este carbono. ¿Y este carbono, cuántos carbonos está unido también? Tres. Tres. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal? Aquí. Tres. ¿Seguro? Cinco. Cinco. ¿Seguros? ¿Kakesh, ya estás ahí? ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena principal en esa estructura? En esta. ¿Cuánto? En el mío, seis. Seis. A ver, vamos a ver. Tengo tres, cuatro, cinco. Si voy de forma lineal. Ahora, si voy en forma de L, o zigzag ya la voy a tener tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál es mayor? Tengo que elegir la mayor cantidad de carbonos. Entonces, mi cadena principal, en este caso, va a tener esta forma. Vean. ¿Ya? Tengo seis átomos de carbono. Ahora, tengo que reconocer por dónde voy a empezar a numerar. Si yo numero por acá arriba, el OH va a estar en este carbono. O sea, sería tres carbonos, más uno, cuatro, en la posición cuatro. Si yo numero por este lado, voy a tener dos, más uno, tres, en la posición tres. ¿A cuál elijo? ¿A cuatro o a tres, chicos? Chicos, ¿a cuál elijo? A cuatro. ¿A cuatro o a tres? Tres. Tres. La menor distancia, ¿no es cierto? Si aquí tenemos carbono uno, uno, dos, tres. Más tres, seis. Ya está. Su nombre, ¿cuál va a ser? Su nombre será, pues, ¿no es cierto? Tresmetil. ¿No es cierto? El nombre de esto va a ser tresmetil. ¿No es cierto? Tres. Hexanol. Tresmetil, treshexanol. ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Qué tipo de alcohol es, chicos? Terciario. Terciario. El OH está unido a este carbono. Y este carbono está unido a tres carbonos vecinos mediante el base simple. Alcohol terciario. Ya está. Ya. Entonces, hemos hecho ejercicios. Hemos reconocido alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Terminamos de copiar para terminar esta parte. A ver. Bueno, chicos. Entonces, nos quedamos aquí. Y ya, por favor, recordarles que el profesor Hernán ya ha creado la tarea en el CIEWE para que ustedes puedan enviar sus trabajos de investigación correspondientes al segundo avance. Tienen que hacer un solo documento. Ya saben eso, ¿no es cierto? Tienen que añadir al primer reporte que han hecho, a la primera entrega. En ese mismo documento tienen que trabajarlo el resto que viene. ¿Ya? Entonces, tienen hasta el día viernes, hasta este viernes, hasta las 10 de la noche, para poder entregar ese avance. ¿Ya? Entonces, el profesor lo va a revisar. Y no se va a revisar, chicos, trabajos a destiempo. Recordemos que es una calificación también en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por favor, recordarles que tienen que enviar su trabajo de investigación. Y también, por favor, regularicen a los que faltan enviar sus evidencias del cuaderno, las fotos que les he pedido hace un mes, que todavía no lo han hecho. Necesito yo tener esas evidencias para poder registrarles, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, regularicen todas las actividades que les están faltando. Con esto, chicos, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos en casa. ¿Ya? Prove una pregunta. ¿Dime? Las notas del examen que dimos hace dos semanas. Ya, la siguiente clase la vamos a ver. ¿Ya? Ok. Ya. Cuídense mucho. Saludos en casa, chicos. Chao. Gracias por la clase. No, pero cuídense. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao.